El ministro de educación inauguró el tercer congreso internacional sobre el espectro autista. La actividad busca capacitar a docentes para mejorar las prácticas pedagógicas que se desarrollan en los centros educativos. En el sistema educativo salvadoreño se reportan 453 estudiantes con autismo, lo que representa un 2.77% de la población total de estudiantes con discapacidad. Debemos desarrollar capacidad para atenderlos, porque nosotros estamos comprometidos con una educación como un derecho. Nuestro modelo de educación es un modelo inclusivo. Por ende, necesitan ser tratados un poco diferentes, pero no es imposible de tratarlos, o sea, solo hay que tratarlos y explicarles de manera diferente. Por eso, el ministerio busca fortalecer la capacidad y destreza del personal docente y técnico para la atención de los estudiantes con trastorno del espectro altruista. El desarrollo de esa capacidad que hay que acumular para poder atender adecuadamente a los niños en esta condición. Nosotros estamos convencidos de que en la medida que más personas conozcan de este tema, pues mejor se van a poder atender a estos niños. El Congreso se denominó Camino a la Inclusión y en él participaron especialistas internacionales, quienes abordaron temas como el tratamiento clínico, detención temprana y manejo conductual. Creo que debemos aprovecharlo como país para desarrollar capacidad para atender este tema en el sistema educativo nacional. La actividad se desarrolló en el marco de la política de educación inclusiva que impulsa el ministerio y busca la erradicación gradual y efectiva de las barreras para el aprendizaje. Son herramientas que le pueden servir para ocuparlo dentro del salón de clases, no solo con los niños dentro del espectro autista, sino con otros tipos de trastornos, pues hiperactividad, déficit de atención. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.